Desde el lunes empieza el desmontaje del puente tipo Bailey de un carril que une a la sequita de Portoviejo y Correagua de Charapotó en Sucre, estructura que será reemplazada por una nueva de hormigón armado y con dos carriles de circulación. El trabajo de desmontaje lo va a realizar aquí está el representante de la empresa contratista, el ingeniero Giuseppe Poggi, y la información que tenemos de parte de la fiscalización y la administración que están aquí también presentes es que la próxima semana se inician las labores de montaje del puente. Esta intervención dejará sin circulación por esta parte de la vía, por lo que la prefectura estableció tres rutas alternas. La primera comprende la sequita Correagua San Silvestre El Pueblito, solo para carros livianos. La segunda en los trayectos de entrada Puerto Higuerón, Puerto Cañitas, Charapotó para vehículos livianos y semipesados, mientras que la tercera por la vía estatal Redondel de Buenos Aires, Rocafuerte, San Eloy, Cañitas de Charapotó para todo tipo de vehículos. Están previstas la ubicación de señaléticas que puedan avisar a los señores conductores que la vía tiene inconvenientes y que deben tomar otras rutas alternas que es la que le estamos presentando. El nuevo puente será de 36 metros de largo por 7,2 metros de ancho, con un tiempo estimado de dos meses de trabajo y un costo superior a los 200 mil dólares. Recordemos que este puente en sus largueros o sus vigas longitudinales ya está construido, o sea, ya no necesitamos tiempo de fraguado para las vigas, por eso utilizamos esta metodología. Sí vamos a fundir la parte de la losa en lo que corresponde a los elementos de hormigón armado. Forma parte de la vía La Sequita-Correagua que construye la prefectura y que cuenta con un 73% de avance y en la que también se interviene con un ducto cajón sobre el estero Mesías. Estamos incorporando este tramo de vía, Sequita-Correagua, construido por este gobierno provincial de Manaví a la red estatal, una interconexión más corta de la ruta E15. Esta vía ha experimentado varias extensiones de plazo, entre ellas por la cosecha de productos propios del lugar, como maíz y arroz, entre otros, así como la reconstrucción de otro puente y la colocación de nuevas alcantarillas.